Aleluya. ¿Quién vive? Creo que ya pasaron los semanas. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos. Dios tiene para usted la bendición. Amén. Ahora vamos a qué? A pasar los votos. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. ¿Quiere pedir una casa, un carro? ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Gloria al Señor. Cuando le dan el carro, usted se trae lo que le ofreció a Dios. ¿Que no le van a dar el carro? Sí le van a dar el carro. Dios, si usted hace un voto, usted da el carro. Haga usted por fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la comisión de lo que no se ve, dice en Hebreos 11, versículo. A ver, levanta la mano. ¿Qué versículo? ¿Cómo se llama? ¿Qué versículo? Versículo 1, versículo 1, versículo 1, amén. Le dice el capítulo. Y diga como los apóstoles, Señor, aumentan la fe, amén. Aquí hay un pueblo que tiene poquito de fe, no mucho, pero sí tenemos fe. Pues estamos acá, pues los demonios gritan, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los sobres. ¿Quieres hacer un voto? Hágalo, pasen. Pasen los hermanos, pasen. Solo el poder de Dios, no me ha cambiado a mí, no ves que soy feliz, sirviéndole al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy. Nueva soy. Amén. Glorio al Señor, aleluya. El día cuando los hermanos pasaban de allá para acá, yo le dije al que está en la otra máquina, ya no te pongas ahí, ponte atrás, ya. Porque como te ven ahí, es como si tú le estuvieras diciendo que pase por ahí. Entonces tú te vas para atrás, deja la maquinita ahí tranquila. El que vine allá, que se vaya directamente al culto. Porque ya vi dos que llegaron y los dos hicieron lo mismo. ¿Y por qué hacen lo mismo? Porque ahí está el hermano, pues, como quien dice, ven para acá. ¿Para qué? Para pedir permiso, pero de repente no quiere pedir permiso. Pero como lo vio al otro, o a la otra, no sé. Porque ni me acuerdo si fue hombre o mujer. Y el otro también lo hace. Entonces ponte atrás, le dije. Tú ponte atrás. Cuando veas que entra, ya se va a ir si no te ven. Y si verdaderamente quiere permiso, entonces se va a parar ahí. Tú después de un momentito te acercas con cara de soldado romano para ver qué es lo que desea. Y así te dice, si quiere permiso, ya le das permiso. Pero no te pasas ahí, porque al parar ahí es como si fuera una cosa normal. Ya no toca de frente al permiso. Nada. El permiso va a ser después cuando salen ya. Quiere el permiso y entra ahí. Ahí va a haber una... Ahora no, a partir del otro lunes. Bueno, el otro lunes posiblemente sí va a haber, pero el hombre va a estar atrás con cara de soldado, ya. Y si quiere permiso va a tener que resistir esa cara de soldado, pues. Aleluya. ¿Quién vive? Con cara de pocos amigos, ya. Para que se congreve. Porque a veces por la costumbre, no. Como el lunes lo hizo, yo también lo hago. Así andan las personas. El mundo también igualito es. No hay que... El mundo, usted lo ve que un hombre se pone arete. El otro mundano igualito se pone arete. Ve que uno se marcó las manos con tinta negra. El otro también se la marca las manos y se marca hasta los hombros con tinta negra. Porque así es la humanidad. Y el cristiano también es así. Sí, entonces para estorbarlo un poco, para que no sea así, sino que sea genuino en su servicio a Dios. Entonces, por eso. ¿Quién quiere permiso? Bueno. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya, porque si está ahí, está fácil. Me anoto aquí y me anoto acá también. Pero yo no sé ni por qué se anota. O sea, automáticamente. Se anotó el de allá y pasó al otro. Se va. Viene el otro, se anotó allá y pasó allí y se va. Ah, qué raro. Dije yo, estas ovejas que tengo mía, raras. Y fue eso que me inspiró el Señor. Aleluya. Que vea por el estado de las ovejas. Porque el diablo, pues, te engaña. El diablo te engaña acá. Ahí está el problema. Y yo siempre le digo. Yo cuando me compartí el Evangelio, yo con hermanos no conversaba. Y conversaba, conversaba las cosas de Dios. Con el copastor nos íbamos de vez en cuando al hospital. Pero yo siempre guardando mi distancia y respetando sus costumbres del hermano. Que me vean. Ya. Una vez un hermano también me invitó al hospital. Y se congregó. Yo me congregó de vez en cuando y a visitar. Y nos fuimos a predicar, salimos. Y había una hermana que vendía este café. Vendía comida así en la calle. Y nos sentamos a tomar un café. Y tomando el café. Viene un hombre. Y ese hombre parece que es miembro. En Chota. Pues yo me acuerdo clarito de ese hombre. Y en Chota veo un colaborador que es igualito. Pues no me atrevo a preguntarle si él fue. Aleluya. Tú te le llevaste los lentes a... No me atrevo porque de repente no es él. Pero es igualito. Ya. ¿Qué pasó? En esos tiempos esa persona no era mundana. Si es que es él no era cristiano. Y llega y se para. Bien serio. Y el otro nada. Ni le miraba nada. Y yo también. Pues se para ahí. Se paró al frente. De donde estaba él tomando su café. Y le dice. Págame lo que vene. El otro nada. El hermano nada. Le daba atención. Como si no era con él. Un poco más. Y me dice. Usted le debe eso. Que me ve. Aleluya. Pero el hombre se dirigía directamente al hermano. Págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Y el otro tomando su café. Conversando conmigo. Como sin nada. Se llama hipocresía ya. Que me ve. Pero así hay pues. De todo ahí en el huerto del Señor. Ellos tampoco no le decían nada. Porque el lobo estaba medio borracho. Dije. Lo conocerán. Verdaderamente le verán. O simplemente le quiere molestar. Pero me llamaba la atención que el hermano. Porque al hermano le decía. Pues el hermano no decía nada. Como si no hablara. Como si el otro estuviera hablando. Como loco. Y había dejado sus lentes en la mesa. Ahí en la mesita. Si tú no me pagas. Me llevo tus lentes. Y los agarró y se los llevó. Y se para el hermano. Y se va furioso a alcanzarlo. Y lo llevó a alcanzar. ¿Qué me ven? Ahí a como a tres metros lo alcanzó. Y le digo. Oye deja mis lentes. Y el hombre. Págame lo que me debes. Yo te he prestado tanto. Y no me pagas. Creo que eran como diez soles. Cinco soles. Los lentes también van a ir así. Págame lo que me debes. Le decía. Deja mis lentes. No sé qué. Por aquí. Después te voy a pagar. Cuando dijo. Después te voy a pagar. Ya dije. Le está debiendo. Si no le debe. ¿Para qué le voy a decir que le está debiendo? Él le decía. No te debo nada. No. Deja mis lentes. Y como el otro le insistía. Después te voy a pagar. Que me vea. Me está confirmando que sí le debe. Y de todas maneras. El hombre se le llevó los lentes. Y regresa furioso contra mí. ¿Y sabe qué me dijo? Hermano. Usted no es hermano. Me dijo. ¿Por qué le digo? Me está viendo que me está quitando mis lentes. Y usted no va a ayudarme. ¿Sabes qué le digo? Si yo no fuera hermano. Te hubiera ido a ayudar. Y hasta me ponía a pelear con el hombre. Pero nosotros. No peleamos con nadie. Si usted pelea es cosa suya. Yo no peleo con nadie. ¿Y qué dice la Biblia? Si te quitan la capa. También dale la túnica. Si te quitan tus lentes. Anda dale el estuche de los lentes. Agarró su chompa. Y se fue. ¿Quién vive? Pero de frente me dice. Usted no es hermano. Me dijo. Imagínese. Entonces para eso uno tiene que saber que si es hermano o no es hermano. Yo le dije. Si fuera hermano. Yo te hubiera ido a defender. Ayudar. Pero soy hermano. Y la Biblia no me permite eso. ¿Quién vive? Aleluya. Y la Biblia dice. Si te quitan la capa. También la túnica. Dice. ¿Sí o no? Si te está quitando los lentes. Anda dale el estuche. Agarró su chompa. Se fue. Molestísimo. ¿Quién vive? Pero por molesto. Y se fue con el Señor también. ¿Quién vive? No hay que enojarse. Te enojas. Te acorta al Señor los días. Ya su nombre. Que usted no es hermano. Usted analiza. Si es hermano o no es hermano. Porque el diablo te puede decir eso. Usted no es hermano. Pero usted tiene que saber. ¿Por qué es que el otro está diciendo ese hermano? Si no. Usted dígale. Si no fuera hermano. Van a su casa. De otra iglesia. Con otra rutina. Y usted no recibe. Porque usted guarda la palabra de Dios. Ah. ¿Cómo dices que eres hermano? Que eres hermana. Y no me recibes en tu casa. Eso te va a decir el diablo también. Justamente. Porque soy hermano. Verdadero. No falso. No te recibo. Porque la palabra de Dios. Me dice. Que no reciba. A uno que viene. Con una rutina diferente a la de Cristo Jesús. Amén. Y listo. Y se acabó. Que me ven. Que agarre su chombo y se vaya. Que se vaya. Que me ven. Anda. Vamos a poner el pie. Vamos a orar por los votos. Orar al Señor. Yo hablo de esto para que usted entienda las cosas de Dios y se salve. Sea un cristiano verdadero. Un cristiano que sabe lo que usted hace. Yo siempre le digo. Sepa lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Lo que puede hacer. Otra persona. Aún siendo hermano. Te va a decir. Hermano. ¿Para qué has hecho? Pero usted sabe que no es pecado. Ahí está el problema. Entonces si no es pecado. Yo no me tengo por qué sentir mal. Otra vez le voy a hablar algo. ¿Qué me pasó? ¿Quién vive? Te avanza mano. Ahora pastor. Otro. Y esperes. Vamos ahora. Comienza a decir. Gloria. Gloria. Gloria a Dios. Amén.